Ellos siguen allá en el espacio de Carolina hablando y pues tenemos un pliego petitorio extenso que vamos a subir a redes sociales. Las y los compañeros ahorita que estamos aquí, que van a ser más en un rato, pues estamos apoyando al plantón, muchos de ellos están excluidas y excluidos de la UAP. Pues nuestra situación hasta el momento es delicada porque tenemos amenaza de desalojo, nos han estado persiguiendo y expigando durante todo el día. Entonces les pedimos que estén al tanto. De los acuerdos, pues los primeros puntos del pliego petitorio sí se llegaron a dialogar, a establecer que se va a trabajar permanentemente en ellos, esperamos que cumplan, pero del resto de los puntos seguimos todavía en espera.